buenas amigos como están aquí está su amiga solani como siempre dándoles consejitos y el tema de hoy que le traigo ando muy seria porque mi hijo me hizo quitar mi ropa que yo tenía un vestido muy elegante verdad y me lo hizo quitar y que parecía una puta porque yo me veía sexy entonces me quería presentar con unos amigos me hizo vestir como una monja esto era lo más serio que tenía así que el tema de hoy es como limpiar las bueno la ventana ustedes la saben limpiar pero como quitar la tela de araña que andan muchas por ahí verdad de los techos verdad como quitarla y al mismo tiempo lo el polvo de pelo de perro en la ventana en los 6 6 hay que tan así que vamos a ver si ustedes me pueden vender de aquí a lo que yo voy trabajando pero se déjame ver dónde se ve este ángulo bueno si déjame ver si lo puedo poner aquí en esta sillita si lo pongo así a ver si me veo pero tengo que ponerle algo que lo vaya aguantando a ver si le pongo esto y creo que ahí ustedes me ven entonces pues miren este mi equipo de trabajo verdad y entonces miren windows una toallita húmeda verdad miren como se llenó miren como se llenó de pelo de perro verdad y porque tengo dos perros aquí son estos mios y entonces papel de billeta verdad entonces pues para la esquina arriba arriba usamos la escoba para tumbar toda la tela de araña como me enseñó mi abuelita ella dice que limpia y no como ella tiene un nombre a esto y no quita la tela de araña no ha limpiado nada igual que si uno baja y no sacude ella dice que no ha limpiado entonces miren yo cojo toda la esquina de techo con este cojo y le voy quitando la tela de araña a ver así 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 ya no me enseñaron la araña había mucha verdad en el área de los perros no sé si le alcanzan a ver déjenme ver a veces si le alcanzan a ver la arañita miren si ves se ven algunas ya yo quité un poco verdad entonces esa es la araña que vamos a quitar entonces le hacemos así verdad yo voy a cambiar para allá porque voy para allá porque voy para allá a ver si se ven ahí y entonces la quitamos así le hacemos toda la orilla de techo y le hacemos así a la pared también miren como andan ellas corriendo vean entonces bajemos la pared y bajemos la esquina todo así al alrededor y arriba de la ventana de aquí también vamos ustedes no me están viendo aquí arriba de esto también le pasamos así a la pared así y arriba toda la orilla así toda la orilla y la esquina aquí a la esquina también le pasamos entonces los seis que están lleno de pelo de perro le hacemos así bueno antes de yo bajarlo vamos a pasarle el windex porque después que yo lo bajo pesa mucho estos seis son muy grandes entonces yo primero le paso con la toallas con la toalla sucia que está lleno de pelo esta que ya yo le pasé a la otra ventana para quitar el exceso de pelo mientras tanto así todo el exceso de pelo hay que ponerse una máscara hay que ponerse una máscara para estos pelos y entonces ya después que ya le paso esta que está lleno de pelo miren mientras yo creo que hasta pues la nadie hay que ponerse máscara yo no lo tengo verdad eh puede usar esto después que pase la toallita primero húmeda y después le pasa esta dice en macara dice en macara porque estos pelos que le he entregado o el anario ok le hacen así a los cheis cuando lo abren porque esto no estaba abierto lo abren y le hacen así con esto y le tumban el exceso verdad entonces van a coger esta y le van a pasar pero necesito dos porque me sucio pero no sé rapidito aquí se me había escapado esta entonces vamos a ponerla aquí a ver si la esposa no me la come no me la coma y vamos a poner esta toallita aquí entonces cogemos el winder rapidito cogemos el winder levantamos los cheis le tiramos winder por donde quiera se puede hacer también con dos toallitas una húmeda y una una húmeda pero bien 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 exprimida y después una seca también si no tiene winder lo puede hacer con agua pero con una toallita húmeda y una seca pero con el winder y el papel es más rápido entonces hacemos así limpiamos limpiamos rápido miren que rápido se limpia con el winder rapidito y hacemos lo mismo en este extremo y hacemos lo mismo en este extremo la pared la pared aquí pues donde están los perros pero esta no va a pasar con la goma porque lo podemos ensuciar todo el suelo hay que moverlo los perros hay que moverlo para limpiar todo el suelo todo limpio todo el suelo y miren cuánto pelo miren cuánto pelo esa blanca es la que tira más entonces ya quedó la ventana quedó limpia miren la ventana quedó limpia el techo miren quedó sin tela de araña el techo miren quedó sin tela de araña si entonces pues bajamos los cheis ahora bajamos los cheis y ahora si usamos usamos esto volteamos los cheis de un lado al otro este se limpia para arriba sacudiendo todo el polvo y toda la tela de araña y todos los pelos delgados del perro verdad sacudiendo todo bien después que hacemos eso volteamos el cheis para el lado derecho ok lo volteamos para el otro el cheis y volvamos y hacemos lo mismo tengo que agarrarme atrás porque se me levanta la bolsita y me ven después la ropa interior la quiero decir los hijos me son muy conservadores después me regañan mami tú te ves como una puta después me dicen si ven voy a ir levantando uno por uno lo que están abajo o bajarlo mas para abajo pero como esta el perro ahi no puedo tengo que hacerlo cuando el perro no este si quieren pueden limpiar los cheis uno por uno uno por uno pero el video no va a tener tiempo porque eso si coge un poquito mas de tiempo verdad yo a veces a mi cliente yo trabajo limpiando yo le limpio uno por uno lo che yo lo limpio con la la toallita la esponjita de fregar a ver si la veo por aqui ok yo la lo cheis yo lo hago uno por uno con la esponjita asi miren por ejemplo asi verdad y despues le paso una toallita mojada y despues le paso una toallita mojada asi o si lo hago rapido verdad yo le hago asi un tope tope pero pero si usted esta en fuerza limpiar yo se manar ellas se mantienen limpias pero si usted lo hace cada tres meses o cada seis meses o cada año nunca lo hace como mi hijo Kevin entonces la la va a encontrar bien sucia que mi hijo Kevin a el le gusta tener todo limpio pero que no lo haga el que lo haga otra gente el se acostumbro siempre en mi casa a ver la casa limpia pero no era el que lo hacia pero cuando a el le toca a el no le gusta mucho a el le gusta que lo haga a ver vive incómodo mi hijo vive incómodo entonces pues ustedes le pasan asi despues lavan la toallita la esponjita y le pueden pasar la pared tambien asi yo les voy a pasar un poquito mejor cuando el video no te porque estoy de party después ustedes me ven todo ahi y hay que agacharse bien asi amigos son los consejitos de su amiga Salary como siempre trayendole consejos para hacerle la vida mas facil hasta la proxima besito 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 a todos mis amigos cuidense y nos veremos en otra ocasión aqui lo voy a dejar con mis nietos los perros que son una delicia asi que dile bye bye dile bye bye a los amigos dile bye bye dile bye bye cuidense aqui de pidiéndome de ustedes asi que besito y hasta la proxima amigos los veo cuidense bye bye hasta la proxima bye bye ya me voy a dejar el video